Amigos de Secret Fever, esta vez seguimos con el tema Día de Muertos como podemos ver se ha vuelto una celebración ya no solo mundial sino también ya adoptada por todas las marcas de diferentes ámbitos y creo que este año justamente, o háganme recordar si en años pasados había tantos lanzamientos como ahora, pero vamos a revisar el lanzamiento que tiene Ondrano, esto es Secret Fever Para este año, Ondrano está tratando de ayudarnos a comprender un poco cómo funciona el tema de los muertos sabemos que en México las tradiciones son muy arraigadas y justamente el altar de muertos es como el vínculo que tenemos para celebrar el ciclo de la vida una vez que las personas dejamos el plano terrenal solemos llegar al inframundo, al Mictlán y justamente donde el amor toma como este concepto para decirnos cómo es que funciona justamente el altar de muertos ellos tienen esta colección Día de Muertos que está inspirada en nuestras tradiciones justamente y parte del pack viene con este con este hover 2.0 que es como una silueta muy muy clavada para correr es como de las estrellas que ellos tienen es una silueta con mucha tecnología acorde a lo que nos dice la marca como verán tiene los gráficos de los muertos que son como también la chamara que traigo justamente son estos coloridos que es como celebrar a la muerte la tecnología de hover es muy clavada está como pensada justamente en esos corredores muy profesionales y no tan profesionales que te ayudan como para tener un tema de gravedad dicen que los tenis tienen gravedad cero y con eso puedes correr perfectamente la parte de arriba que es la capellada que es una malla que es denominada Energy Web te ayuda a contener justamente esta pisada y a tener mucho retorno de energía con lo cual puedes tener una carrera bastante agradable siguiendo con el tema de día de muertos vemos aquí aparte del midsole que es como lo llamamos con la mitad de la suela donde trae los gráficos que son los mismos que la chamarra que traigo puesta que de hecho la chamarra pues es repelente al agua y la tecnología de la chamarra es storm launch porque es repelente al agua como verán los gráficos como les decía machan perfectamente para que tú puedas correr y aparte trae en la lengüeta una leyenda que dice Path to the Underworld que es justamente este camino hacia el inframundo que es como justamente lo está denominando un drama dicen que estos tenis están diseñados para correr hasta morir entonces creo que el concepto está bastante padre está muy bien muy bien aterrizado parte de la colección además de la chamarra que traigo de los tenis estar acá habrá una playera va a haber un short con unas líquidas integradas para que puedas tener como todo el conjunto para correr también nos hablan sobre la tracción que tiene su suela que es bastante buena es una suela para casi todo terreno y una de las ventajas que tiene este calzado sobre los otros es que tiene un sistema para conectarlo vía bluetooth con una aplicación que bajas a tu teléfono y se llama Map My Run con eso puedes trackear tu carrera y saber cuánto corriste ese día continuando con el tema de los colores que tenemos acá que les digo que representa perfectamente la temática de Día de Muertos que es la ofrenda podrán ver que tenemos el color aquí color naranja que representa el Sempasochitl de hecho la plantilla es color naranja acá la podrán ver tenemos como les mencionaba el Midsole que tiene estos estampados con calaveritas florecitas y cosas muy típicas mexicanas y lo que creemos que puede ser esta parte de textura que es como el plumaje del Quetzal para rematar justamente con la azura rosa que es otro color de hecho el color es denominado para bien o para más rosa mexicano es como una referencia allá entonces con eso un globo y el logotipo también viene en color naranja que es color Sempasuche que Sempasuche sabemos que es la flor típica del Día de Muertos igual que los orificios para las agujetas entonces como verán están muy bien representados los colores de la ofrenda y tiene como todos los elementos que solemos agregar a ella con esto Under Armour hace su representación y nos marca el camino para el Midtland entonces está bastante chido la verdad es que a mí me gustó el tenis está bien logrado la parte negra de arriba creo que es implícito que es parte como de la celebración del Día de los Muertos y para resaltar este calzado pesa 327 gramos solamente con lo cual lo hace muy ligero y te hace muy fácil la carrera el textil la verdad es que está muy cómodo tiene como está como no sé cuál es el denominativo específico para la tela que está un poco elástica y tiene la parte de atrás una ventilación y esta zona de como de reflejante para que te puedan ver digo está bastante chido el cierre también es hermético y entonces permite que el agua no entre con lo cual la colección está muy bien llegada y la verdad es que pese a que no tengo tantos Thunder Anno en mi colección creo que este sí lo voy a pisar para poder andarle a ver si es cierto de la gravedad cero que nos prometen es verdad y díganos qué les parece ¿no? es parte de la saga que tenemos como colección Día de los Muertos por ahí estaremos revisando más siluetas y esperen pronto el post que tendremos completo porque esto ya se volvió toda una una saga ¿no? ya como les decía casi todas las marcas han enfocado sus esfuerzos en estas fechas que son tan conmemorativas para nosotros y pues nada esta es una entrega más díganos qué les parece búsquenlos en en sitio web y también esos retailers autorizados que suelen ser algunos de los deportivos de que conocemos en México y esto es Under Armour Día de Muertos ¡Suscríbete al canal!